Música El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Música What would I do without your smart mouse Driving me in and you kicking me out You got my heart spinning No kidding I can't be all down My hair's on the water but I'm breathing by You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me love all of you Música Mi voz puede volar, puede atravesar Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar Toma forma de canción, así es mi voz Que sale de mi corazón y volará Sin yo querer Por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé Yo viviré Yo viviré Tengo un desamirado en los cielos Y el amor de su Espíritu Santo Con su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozos se llena mi canto De su imagen soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza y no cola En mi Cristo yo todo lo puedo Y Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis aves Para que los piquen No, 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 no Gracias por ver el video.